1 y de ahí voy a poner una señal en su escritura porque vamos a estar yendo y viniendo a esta historia números 21, ya lo tiene? dice así llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada y porque no había agua en la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto? para traernos a este mal lugar, no es lugar de cementera, de higuera, de viña ni de granadas ni aún de agua para beber y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo oída ahora rebeldes os hemos de salir aguas de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado todos sabemos que Israel anduvo vagando en el desierto durante 40 años las historias que aparecen en la Biblia respecto a este evento de Israel pues solamente nos narran lo que sucedió el primer año después de su salida el segundo año y hasta el último del año 40 en que vagaron por este desierto en el capítulo 19 de números que leímos en el último versículo de ahí viene el capítulo 20 ahí en ese lapso hay un intervalo que no hay narración acerca de detalles que pasaron y hay un silencio de 37 años pero en ese lapso lo único que se ve en la Biblia es que murieron como 600 mil personas por rebeldía contra Dios eso fue tremendo vamos a hacer un poco de historia recordando como Dios había sacado Israel de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés Moisés no escogió ser el libertador de Egipto Dios lo eligió y le dio una ordenanza entonces no fue una iniciativa de Moisés todos vieron las maravillas de Dios todos vieron el poder de Dios lo experimentaron fíjense que el trayecto a la tierra prometida según los historiadores era de tan solo 11 días o sea cuando pasaron el mar rojo a la tierra prometida caminando nada más eran 11 días de camino pero la actitud de la gente que era una actitud muy fea de queja de descontento de frustración de amargura nada les parecía hacían que se rebelaran constantemente contra Dios y bueno se rebelaron ahí contra Moisés algunas ocasiones en otra ocasión hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo toda esa desobediencia del pueblo de Israel los llevó a vagar en una travesía de 40 años cuando solamente con 11 días era suficiente aquí hay un principio por lo tanto ¿cuál es el principio? que cuando un hijo de Dios entra en rebelión en amargura desobediencia comienza a quejarse a murmurar todo ese asunto entonces comienza a vagar empieza a dar vueltas alrededor de su situación siempre está quejumbroso descontento y lo que Dios quería hacer en tu vida probablemente en un año dos tres años o en una semana puede tardar hasta 40 años ¿por qué? por la rebelión por el descontento y la amargura Dios dijo de esa generación que salió de Egipto les dijo esconderé de ellos mi rostro veré su fin porque son una generación perversa hijos rebeldes son ellos eso fue Deuteronomio 32 20 en Heberos 3 7 no lo busque dice dice así por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyerais hoy su voz y esto es para nosotros ahora si oyerais hoy su voz acerca de esta historia comienza a narrarla dice no endurezcáis vuestros corazones o sea en toda la enseñanza no endurezcan sus corazones como en la provocación dice el escritor de Hebreos y se refiere a que ella atravesía de Israel en el desierto en el día de la tentación en el desierto aquí tentación significa provocación cuando provocaron a Dios cada rato lo provocaban con sus murmuraciones quejas y todo eso a causa de lo cual dice me disgusté contra esa generación fíjate esa frase me disgusté me disgusté imagínate tener a Dios disgustado en contra tuya mía ha de ser algo terrible y dije dice el Señor siempre andan vagando en su corazón que es vagar siempre andan de aquí para allá o sea no son firmes sólidos tras una meta siempre andan vagando nunca llegan a ningún lado siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos en 40 años no pudieron conocer los caminos de Dios aunque vieron sus obras pero su actitud rebelde desobediente tantas cosas les impidió una de las historias que sucedieron en estos dos primeros años que la Biblia narra del perinad de Israel en el desierto está en éxodo 17 búsquelo habrá éxodo 17 hay otras cuantas pero muchas de esas historias tienen que ver precisamente con la rebelión de Israel con su insatisfacción con su murmuración con su descontento con su amargura y aquí en éxodo 17 1 está precisamente una de esas historias dice así toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Señor o sea ahí hasta ahí todo iba bien iban obedeciendo de alguna manera caminaban y acamparon en Refidim y no había agua para el que el pueblo bebiese empezaron a enfrentar la primera circunstancia no había agua bueno esa es una necesidad elemental pero miren lo que dice el versículo 2 y altercó el pueblo con Moisés aquí el verbo altercar en el hebreo rib significa pleitear contender acusar entonces que empezaron a hacer los israelitas empezaron a echarle pleito a Moisés se pusieron al tú por tú contra Moisés empezaron a contender con él y lo empezaron a acusar por culpa tuya por culpa tuya pero no era por culpa de Moisés es que Dios tenía un plan para ellos que nunca entendieron las circunstancias que todos pasamos están dentro del plan de Dios con el propósito de formarnos pero si no entendemos eso entramos en esa altercado y empezamos a pleitear con medio mundo y empezamos a contender a pelear y acusar por tu culpa por tu culpa por tu culpa por tu santa culpa fíjese el versículo 2 dice y dijeron o sea Israel y dijeron danos agua para que bebamos imagínate en el desierto lo que menos hay es agua danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿por qué altercáis conmigo? o sea ¿por qué me echan pleito a mí? esto el hecho que ustedes estén aquí no es asunto mío es un asunto de Dios Dios quiere bendecirlos a ustedes pero por qué me echan pleito a mí por qué contienden conmigo por qué me acusan a mí y mira lo que dice ¿por qué tentáis a Jehová? eso es lo que decía Hebreos donde dice en la provocación en la tentación en el desierto dice ¿por qué tentáis a Jehová? y aquí tentar en el Hebreo significa provocar entonces ¿por qué provocan a Dios? con su actitud en otras palabras versículo 3 así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés seguían ellos en su actitud espantosa fíjate aquí murmurar en el Hebreo significa quejarse pero quejarse en grado extremo se quejan porque hace frío se quejan porque hace calor se quejan porque llegaron aquí ay la silla está fría ay y por qué ay no me gustan esos regalos esas lucecitas detrás están que pa' que te cuento y nada les parece de todos se quejan si murmuran se quejan pero también significa hablar mal o sea ellos persistieron en quejarse echarle la culpa a Moisés echarle pleito y hablaban mal todo les parecía mal conoces gente así que desagradable es la gente así que constantemente nada más está quejando que todo le parece mal verdad si gana el PRI porque ganó si pierde el PAN porque perdió si gana el Atlas que mejor pierda y que no se cuenta nada les gusta todo les parece mal y siempre están criticando que que horrible actitud el de una persona así bueno Israel estaba sumergido en todo eso y eso a Dios no le agradaba vamos al versículo 3 y dijo o sea el pueblo otra vez siguieron ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados? miren hermanos es muy común que la gente agreda a otros le eche la culpa a otros por el trato que Dios está haciendo en uno y cuando no lo entendemos empezamos a acusar a otros por tu culpa estoy así por tu culpa estamos así si hubieras hecho esto si hubieras hecho lo otro pero lo no perdamos de vista hermanos que para nosotros los cristianos los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien ¿si o no? si perdemos de vista eso vamos a andar vagando en nuestro corazón y vamos a entrar en esa actitud tan tan deplorable y tan mezquina y tan rechazada por Dios versículo 4 entonces ¿qué hizo Moisés? clamó Moisés a Jehová diciendo ¿qué haré con este pueblo? de aquí un poco me apedrearán o sea que Moisés los vio muy agresivos se le ponían al tú por tú y Moisés fue y se refugió con el Señor y ahí hay un principio cada vez que alguien te agreda te calumnie lo que sea refúgiate en Dios pídele dirección que es lo que quiere que hagas y vas a ver como Dios responde y siempre nos dará una dirección sabia porque él es sabio ahora versículo número 5 él le pregunta ¿qué hago con este pueblo? y Jehová dijo a Moisés pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel o sea gente de los pocos maduros que tengas allí tómalos como testigos y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve la vara en otro versículo en éxodo dice que esa vara dice la vara de Dios esa vara fue la que Moisés extendió cuando se abrió el mar rojo recuerdan esa vara simbolizaba la autoridad que Dios le estaba dando a Moisés para liderar al pueblo de Israel para dirigirlos es una autoridad que no provenía de Moisés Dios se la había dado y cada vez que Dios quería que hiciera algo le decía levanta tu vara extiéndela o sea era algo simbólico de que Dios estaba apoyando la autoridad que repito Moisés no eligió tener Dios se la dio así así es con los cristianos en la congregación en la iglesia del Señor nosotros no escogimos tener la autoridad Él nos escogió para tener la autoridad y nos da la vara de autoridad ahora vamos a ver que sigue aquí en la historia dice en el versículo 6 he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb digan todos la peña porque esto es muy importante dice y golpearás la peña subrayen golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo fíjense eran como 3 millones imagínate el raudal que salió cuando Moisés golpeó la piedra porque dice y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel o sea Moisés obediente sumiso humilde va y golpea la roca y sale agua que hasta el siapa sentiría celos verdad de tan grande caudal bebieron todos millones de personas con sus ganados y todo realmente un milagro notable si o no alguna vez ustedes han visto eso ay pues dígame donde está está en otro lado pero bueno bueno está bien sigamos aquí ok escuchen bien Moisés hizo lo correcto de manera correcta fíjense bien Moisés hizo lo correcto siguió las instrucciones y lo hizo de manera correcta ¿por qué menciono eso? porque como vamos a ver más adelante podemos hacer lo correcto de manera incorrecta y ya lo veremos más a profundidad pero aquí surge una pregunta que la misma Biblia nos la responde la pregunta es en realidad ¿qué es la peña? o ¿quién era la peña? ¿quién era esa peña? ¿qué simboliza? ¿por qué Moisés debería de golpearla? ¿y por qué al golpearla salió agua? bueno la misma Biblia nos da la respuesta a esa interrogante pónganos a enseñarla ahí en Éxodo y vamos a Primera de Corintios 10.1 porque allí nos responde Pablo nos da la revelación de que la la roca que golpeó Moisés era Cristo ¿sí? vamos a ver Primera de Corintios 10.1 dice así porque no quiero hermanos fíjense subrayen este verbo que ignoréis no quiero que ignoréis que que nuestros padres y se refiere a la generación en el desierto no quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube se acuerdan que que el sol bueno abrazador del desierto Dios en su misericordia puso una nube que lo seguía y les daba frescura no sé cuántos de ustedes han estado en el desierto alguna vez alguno yo si iba en una camioneta atravesando el desierto de Arizona entonces oye párate me dicen que se siente bien feo no no está 45 grados adentro pues con clima con aire no no pues que a ver entonces me bajé no no aguanté 10 segundos es una cosa espantosa el calor bueno eso eran 45 en los desiertos llega a 55 y hasta 60 es espantoso aquello pero Dios en su misericordia todos vieron ese a donde se movían la nube mira el señor está con nosotros que maravilloso no sigue sigue leyendo dice y todos pasaron el mar se refiere al mar rojo ese también fue un milagro extraordinario versículo 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual aquí se refiere al maná yo quiero que noten que aquí Pablo le está dando la interpretación espiritual de los sucesos de Israel en el desierto Jesús dijo Moisés no les dio el verdadero pan del cielo yo soy el verdadero pan del cielo y aquí se está reviriendo dice que el maná en realidad tenía un sentido espiritual que los israelitas nunca pudieron discernir ¿por qué? por su actitud de queja nunca entendieron por eso es que Pablo dice no ignoreis miren les voy a decir que sucedió en el desierto versículo 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo ellos nunca entendieron que esa roca era Cristo ¿por qué? porque sus circunstancias de sed de calor de hambre no los no los permitía ver que Dios estaba al tanto de ellos pero que los estaba llevando a un lugar donde fluía leche y miel pero ellos no supieron esperar y se quejaban y murmuraban y se rebelaban contra Dios a eso lleva la rebelión nos quita la revelación inhibe la revelación y el entendimiento espiritual dice el versículo 5 pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto significa murieron en el desierto versículo 6 mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros ahí estás incluido es decir que tiene vigencia este pasaje del antiguo testamento para nosotros en cuanto a las actitudes que tenemos dice para que no codiciamos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se levantó el pueblo a comer y a beber se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al Señor o sea ni lo provoquemos como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas subraya esta frase que viene para amonestarnos a quien a nosotros ahí nosotros es Pablo y los corintios pero luego miren lo que dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos esos somos nosotros para nosotros es la amonestación ahora no murmuréis dice versículo 12 así que el que piensa estar firme mire que no caiga en otras palabras como dice otra versión el que piensa que está muy seguro en lo que está haciendo y cree que es correcto cuídese porque puede estar cometiendo los mismos pecados de Israel y Dios no se va a quedar así con los brazos cruzados entonces ya sabemos quien es la roca quien es la roca ok viene una pregunta que hay que responder porque Dios le dijo a Moisés golpea la roca porque Moisés tenía que golpear la roca con la vara que significado tiene golpear la roca bueno vamos a Hebreos capítulo 10 versículo 10 cuantas veces murió Cristo una sola vez quien era la roca Cristo Hebreos 10 10 dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio cuantos uno solo se ha sentado a la diestra de Dios ok Cristo fue golpeado una sola vez en el Calvario si la historia que leímos cuando Dios le dice a Moisés háblale a la roca y que hizo Moisés le pegó dos veces la primera vez le dijo golpea la roca y le das de beber al pueblo la roca era Cristo una vez golpeado Cristo murió una sola vez en el Calvario ahora simplemente hay que hablarle a Él y esto es de fe lo que tú necesites si necesitas sanidad si necesitas salvación si necesitas consuelo guía simplemente háblale al Señor ya no es necesario hacer absolutamente ningún tipo de sacrificio que es lo que mucha gente hoy y liderado ¿me das un poco de monitor hijo? por favor muchos líderes están golpeando por segunda vez a Cristo ¿cómo? cuando un líder le dice a la gente trae cinco mil pesos aquí y yo voy a orar para que Cristo sane a tu enfermo a tu hijo enfermo eso es golpear otra vez a Cristo porque si fuera por sacrificio si fuera por por cosas que nosotros podemos hacer en vano murió Cristo en la cruz ahora nada más hay que hablarle ¿entiende? hay que pedirle y recibir por fe hoy yo veo bueno siempre he visto esto en el cristianismo de todos los años que tengo viviéndolo a cristianos diciendo cosas como estas voy a orar durante siete días para que Dios me dé ese trabajo que necesito voy a orar para que Dios me dé me dé como novia a esa muchacha que me gusta voy a ayunar para que Dios me dé el carro nuevo que tanto necesito voy a ayunar para que Dios me hermanos ¿saben para qué es lo único que sirve el ayuno? para que no engordes no, no eso fue un pero el ayuno en la Biblia lo que lo que muestra la Biblia en primer lugar en nuestro testamento no hay un mandamiento acerca del ayuno acerca de debemos de ayunar era una práctica que siempre iba ligado no para obtener cosas de Dios porque a Dios se le pide no no te sacrificas tú ¿entiendes? quince días sin comer para que te dé el trabajo no entonces el ayuno siempre iba ligado al arrepentimiento a la aflicción al enmendar el corazón entonces iba acompañado de abstinencia total como la palabra lo define no hay uno de alimentos para afligir el alma pero estar en una comunión con Dios pero de arrepentimiento ese es el sentido del 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 ayuno entonces cuando alguien hace cosas que me ponga una penca de nopal acá en la espalda y me voy de rodillas desde mi casa hasta Colón quince cuarenta y siete para que a ver si ahora si Dios me 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 escucha pues es como golpear al señor dos veces entiende porque ahora ya no se le golpea porque porque lo quieres forzar Moisés cuando le pegó dos veces le pegó una vez y no salió agua y le tuvo le pegó otra vez y salió agua o sea forzando las cosas y lo peor que te puede pasar es que te te dé Dios lo que tanto estás forzando pero allí mismo va el juicio eso es tremendo entonces vamos a la historia que leímos al principio vamos a números capítulo 20 y entrar de lleno al mensaje el enojo y la desobediencia dice números 21 ya lo encontró ok dice así llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada que María es esta la hermana de Aarón la hermana de Moisés María como miembro del pueblo de Israel tuvo una participación muy notable en lo que tiene que ver con con el ministerio María fue usada por Dios María fue una mujer fue una bendición para Israel cuando ellos pasaron el mar rojo miren lo que sucedió en Éxodo 15-20 pues imagínate no que pasa todos como por tierra seca y queriendo los egipcios hacer lo mismo se ahogaron pasan de aquel lado del mar y se arma una una reunión de alabanza como me hubiera gustado haber estado en esa reunión donde María mira lo que dice Éxodo 15-20 pongan atención dice y María la profetiza o sea que profetizaba tenía un don de Dios tenía gracia de Dios para ministrar al pueblo y María la profetiza hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas o sea ella allí se ve que Dios le había dado un liderazgo en lo que tiene que ver con la expresión de alabanza entre el pueblo de Dios y tomó un pandero quien sabe de donde lo sacaría porque ellos venían de Egipto pero se entiende ellos eran un pueblo musical cantaban como cualquier ser humano y guardaron las panderetas y cuando María agarra su pandero y lo empieza y empieza a cantar y empieza a danzar todas las demás doncellas de Israel pues van por su pandero y agarran y se arma una alabanza que bonito es el ministerio de panderos ¿no es cierto? pero que fea es la rebelión que bonito es el ministerio de la predicación pero que terrible es la desobediencia que bonito es el ministerio de dirigir la alabanza o de cualquier ministerio para Dios pero que horrible es la rebelión y la murmuración y la queja bueno pues esta mujer dice tomó panderos versículo 21 y María les respondía porque la gente cantaba y decían algo ¿no? y luego ella respondía y decía cantada Jehová porque en extremos se ha engrandecido ha echado en el mar al caballo y al jinete ¿se acuerdan de esa de echó a la mar? de ahí es un extracto de ese episodio quien los perseguía y todos la 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 y todos empiezan a brincar y a danzar imagínense Israel allá pero María era la que llevaba la dirección de la alabanza usada por Dios con gracia y dones talento llamado todo pero desgraciadamente María fue contaminada también con la rebelión y Dios tuvo que tratar con ella la disciplinó porque se había rebelado contra Moisés quedó leprosa al final fue restaurada y vemos que al final murió en paz estamos en el versículo 1 de números 20 dice y murió allí María y fue sepultada esa frase significa fue sepultada que todo estaba en paz con Dios si no lo hubieran dejado allí entiende murió en paz se reconcilió con Dios pero Dios trató su rebelión que fue lo que hizo María vamos a a números 12 versículo 1 números 12 1 cuando lo tengan digan ya ok dice María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita mira en la Biblia cuando menciona personas este es un rasgo de la escritura hebrea y una costumbre de ellos que cuando escribían el nombre de una persona cualquiera que fuera en primer lugar significa que esa era la que presidía la que iba adelante la que estaba dirigiendo por ejemplo dice Pablo y Silas si Bernabé y Saulo significa que Saulo un tiempo en que era el que llevaba la batuta y Saulo iba bajo su liderazgo después ellos cada quien se fue por un lado Bernabé por uno y este Saulo por otro y ya después se ve Pablo y Timoteo si se acuerdan que dice que en la iglesia primitiva pero un matrimonio llamado una pareja llamada Zafira y Ananías se acuerdan y siempre que aparece el primer nombre ese es el que va adelante entonces dice aquí María y Aorón hablaron contra Moisés que significa esto que María fue la instigadora María fue la que fue con Aorón y empezó a quejarse de Moisés y empezó a decir cosas y Aorón que era un hombre que bueno también fue usado por Dios sin embargo él era muy fácilmente influenciable se acuerdan cuando estaban al pie del monte Sinaí que los israelitas dijeron no baja Moisés y nosotros tenemos ganas de avivamiento queremos avivamiento queremos fiesta Moisés haznos dioses y les hizo un becerro de oro o sea era ese tipo de líderes que no que no saben equilatar ambas partes que se dejan llevar con el primer comentario que alguien les lleva entonces Moisés perdón Aorón fue fácilmente influenciado por María entonces logró logró de alguna manera contaminarlo de su rebelión y miren lo que hicieron hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová miren lo que dicen después no ha hablado también por nosotros sin duda sin duda pues sin duda que María fue usada por el Señor si o no sin duda que Aorón en el sacerdocio fue usada sin duda que Moisés igual pero escuchenme bien aquí la actitud que ellos tuvieron en contra de Moisés ellos hicieron probablemente algo correcto ir a pedirle una explicación a Moisés porque había tomado una mujer que no era del pueblo de Israel bueno nos muestra la Biblia como aún los hombres más llenos de Dios tienen fallas porque nadie es perfecto verdad que no solo Dios es perfecto el problema no está en que tú hagas una reclamación o pedir una explicación sino en la manera en que lo haces tú puedes ir tú tienes un problema con tu línea de Telmex y tú puedes ir a reclamar de dos maneras una puedes llegar y decir llegas ahí que se le ofrece a sus órdenes pues mire es la última vez que me paro aquí y le advierto señorita si no me arregla es que el teléfono no me sirve y ustedes no sirven para nada usted es una buena para nada empezando desde el dueño de Telmex no sirve para nada esto es un desastre y cuál cuál empresa de primer mundo ni que nada así es que le exigo ahorita y le ofendes y le gritas y le dices que te arregle el teléfono y la señora se voltea y se empieza a tomar su sándwich y tú te enojas más pero hay otra manera de llegar ¿no? y decir oye señorita fíjese que he tenido muchos problemas con mi teléfono ¿me podría usted ayudar a decirme qué hago cómo hago porque fíjese y tú le explicas todo entonces tú puedes hacer una reclamación tú por ejemplo una esposa a un esposo puede hacer una reclamación justa pero tiene que cuidar cómo se la hace un hijo puede hablar con su papá y pedirle una explicación oye papá tú dijiste que nos ibas a llevar al zoológico ¿por qué no nos llevaste papá? ah déjame explicarte hijo es que fíjate que en el trabajo y me pidieron que doblara turno que se yo y no está mal que se lo haga así es una manera correcta pero si llegar es un viejo mentiroso y me voy de la casa porque tú eres un bueno para nada y como padre no vales más que un chícharo no 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 pues lo que Dios reprueba es la actitud ahora Dios usaba a María la usaba pero la investidura era diferente ¿entienden? es como como si tu hijo te dice a ver ven para acá y se pone así a ver papá ven para acá y tiene 10 años el muchacho a ver ven para acá aquí ahorita espera ¿qué pasó hijo? ahorita ahorita quiero ven para acá a ver yo quiero que tú me me porque tú y yo somos iguales delante de Dios bueno esa es una verdad ¿si o no? somos iguales delante de Dios pero en cuanto a responsabilidad investidura no son no son iguales el papá tiene la autoridad y merece ¿qué? respeto no puede nadie hacer eso entonces Moisés era el que Dios había elegido si se equivocaba Moisés por supuesto pero esta María y Aarón arguyeron o pusieron de pretexto que también Dios los usaba entonces somos iguales tú y yo y a ver Moisés ¿por qué esto y lo otro? y hablaron contra Moisés y Dios reprobó esa actitud porque no eran iguales en cuanto a investidura ni responsabilidad dicen en el versículo 2 y lo oyó Jehová versículo 3 y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra luego dijo Jehová Moisés de Aarón y a María salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres o sea los implicados salieron ellos tres ahí entonces Jehová dice descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos a ver María y Aarón vengan para acá les dice y él les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa perfecto no pero fiel sí y hay que saber encontrar la diferencia hay una distinción una cosa es que tú permanezcas fiel pero como eres humano como somos humanos fallamos pero fiel 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 Moisés es fiel en toda mi casa dice el 8 cara a cara hablaré con él Aarón y María y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová y mira su pregunta de Dios su cuestionamiento ¿por qué pues? o sea yo lo escogí a él ustedes no lo escogieron como diciendo Dios eso ¿no? yo sé que es imperfecto pero esa actitud que tuvieron contra Moisés no me gustó dice mira ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? o sea a mí el que yo escogí entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos contra Aarón y María y se fue y la nube se apartó del tabernáculo fíjate lo que provoca ¿eh? y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa ahora ¿por qué María fue la leprosa y Aarón no? ¿por qué ella fue la instigadora? y ella recibió el juicio directo de Dios la reprensión directa de Dios pero mira lo que dice ahora dice en el versículo número 3 12 no, no, no en el 10 y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa 11 y dijo Aarón a Moisés ah señor mío no pongas sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado ahí comienza a ver una reflexión una un caer en cuenta un volver en sí de Aarón que era un hombre de Dios pero que se había dejado influenciar por la rebelión de María por su descontento su queja y su orgullo y su falta de satisfacción y se quiso hacer igual a Moisés y le habló como si fuera tú tú a tú como Satanás hizo con Dios me sentaré junto al trono de Dios y seré semejante al Altísimo y se quiso hacer igual a Moisés y no era igual a Moisés entonces dice en el versículo 11 al final hemos locamente hemos actuado fíjense esta palabra actuado habla de una de una acción que es la que Dios está reprobando dice y hemos pecado quiero que noten que Aarón recibió la reprensión del Señor y reconoció que había pecado versículo 12 no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne entonces Moisés exclamó a Jehová diciendo te ruego Dios que la sanes ahora yo quiero resaltar aquí el corazón de Moisés un hombre manso y un hombre que no permitió que la amargura ni el resentimiento ni el rencor lo envolviera porque empezó porque empezó a orar por ella en cuanto se dio cuenta que había quedado leprosa y en aquellos tiempos la lepra era sinónimo de muerte física no había cura en aquel tiempo entonces Moisés va con Dios y intercede por ella ven el corazón de Moisés sin una gota de amargura ni resentimiento este es una buena un buen principio para nosotros para ustedes para todos los cristianos cuando alguien se te ponga al tú por tú cuando alguien te falta el respeto cuando alguien se queje de ti ora por él entonces tu corazón va a permanecer en paz mira lo que dice el versículo número 14 respondió Jehová Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días y mira Dios disciplinando a María sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos fíjate Dios no permitió que María tuviera una una actitud de esa manera tuvo que intervenir Dios y tuvo que segregarla tuvo que disciplinarla ahora esa fue la sentencia de Dios pero quien la ejecutó Moisés lo alcanzan a ver o no Moisés fue el que le dijo sabes que porque él está orando por ella y dice sácala de la congregación siete días la lepra la ley decía que no podías tocar un leproso porque te contaminaba era algo simbólico el pecado contamina tú júntate con un con un este mentiroso y te vas a acostumbrar a echar mentiras júntate con un celoso y te vas a hacer celoso júntate con un ladrón y te vas a así dice la Biblia aprenderás sus costumbres y sus hábitos si entonces dice sácala de la congregación o sea disciplina y Moisés tuvo que decirle sabes que María te vas a estar siete días fuera del campamento esa es la disciplina Dios delegó que sus a los que él escoge para que le sirvan les delegó les dio la vara para ejercer la autoridad están entendiendo ok bueno los que ya tienen sus añitos aquí en casa de oración saben que esta es esta es una congregación donde les hemos enseñado acerca de la disciplina si o no están conscientes de eso y hemos explicado el por qué cómo etcétera pero cuando la ejercemos parece que a algunos se les olvida porque el el disciplinado hay dos maneras que reacciona un disciplinado como como María y reconoce como Aarón reconoce locamente ha actuado ¿dónde estaba mi cabeza? ¿qué hice? en arrepentimiento y otra es en soberbia ¿entienden? el que se arrepiente y reconoce bueno sus pecados confiesa y prospera dice la Biblia ¿no? y es restaurado pero el otro el que no está conforme el que sigue con rebeldía va como como María fue con Aarón y va y empieza a soltar entonces si tú a ti se te olvida la enseñanza de la disciplina y por qué etcétera y la persona disciplinada te dice con amargura hicieron una injusticia conmigo y empieza a llorar entonces ya mueve tus sentimientos ¿no? entonces ¿qué te hicieron? pues me disciplinaron me prohibieron esto me dijeron pero es injusto y que no sé qué entonces si tú no eres sabio si no eres sabia para hacer lo siguiente te vas a meter en problemas ¿qué es lo que hay que hacer? bueno hermano si te disciplinaron fue por algo ¿no? no pero fue injusto bueno es que tú nada más me estás dando tu versión ¡ay ya estás de parte de ellos! ¿verdad? no no estoy de parte de ellos pero pero ¿qué es lo correcto? si quieres saber la situación porque cuando se disciplina a alguien no no la Biblia dice bueno se disciplina pues se arrepintió pues se le disciplina y ya no tiene uno que estarle diciendo hermanos hoy esta semana tenemos 15 disciplinados tenemos a fulano porque fíjense que hizo esto tenemos a sultán no, no, no ¿qué es eso? eso no es bíblico entonces no podemos estarles dando los pormenores de la disciplina entonces si a ti te interesa saber el por qué ¿a quién debes de acudir? ¿con doña Lupe? ¿la de las hamburguesas? a preguntarle oiga ¿y usted sabe por qué disciplinaron al hermano Pancho Pistolas? ay pues no sé pero me imagino que a lo mejor y al rato es una imaginadera y es una contaminadera impresionante ¿no? no, no, no si a usted le interesa saber ¿con quién tiene que venir? con los pastores entonces nosotros ya oiga pastor pero también tu actitud porque usted llega a ver quiero que me explique no, no, no espérame espérame no porque a veces así llega o sea nosotros no nos negamos ni mucho menos pero la actitud con la que se acercan a veces a veces no siempre gracias a Dios son los menos pero si tú llegas a ver quiero que me explique por qué esto y con qué autoridad y se te pone el tú por tú ¿no? eso es hacer algo correcto de la manera incorrecta y si haces lo correcto pues hazlo de la manera correcta ¿me explico? entonces ya si uno tiene a bien explicarles conforme está la actitud de la persona uno les explica bueno ¿por qué quieres tú saber? bueno es que es mi amigo etcétera 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 bueno mira lo que pasó fue esto y se explica ay él me dijo lo contrario pues claro hasta el mismo proverbio dice que cada uno defiende su causa pero viene la otra parte y te descubre y quedas avergonzado porque cada quien se defiende nadie quiere parecer como el culpable y ese es su orgullo de no aceptar la disciplina entonces María fue disciplinada pero algo muy bonito que ahí está encerrada la misericordia de Dios es que dice que el pueblo no avanzó se esperaron porque María era parte del pueblo en otras palabras la disciplina siempre lleva el propósito de restaurar a la comunión con Dios para que sigamos todos juntos la disciplina no lleva el propósito de de desechar absolutamente a nadie a menos que se llegue ya al grado ese que Jesús dijo y si no se arrepiente y si no se arrepiente ni con testigos ni con esto ni con evidencia ni con esto y lo otro tenle por gentil y publicano ahora si es la expulsión de la iglesia y todos seguimos porque ese ese no es cristiano alguien que llega a ese grado es porque de plano no ha entendido ahora volvamos de nuevo a números 20 ahí duramos bastante en un solo versículo pero era importante porque fíjense porque aquí vamos a ver como digámoslo así una persona como María de un rango menor de liderazgo fue disciplinada Dios no le pasó nada como vamos a ver que aún a Moisés Dios no le consintió nada o sea que todos estamos involucrados en lo mismo vamos al versículo 2 y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón otra vez contra y habló el pueblo contra Moisés diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias y porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar no es lugar de cementera no hay higuera ni viña ni granadas ni aún agua para beber fíjate hermano después de 37 años en el desierto los israelitas olvidaron que su vagar en el desierto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! era el resultado de su pecado nunca lo entendieron el vagar dando vueltas en una travesía que solo era de 11 días que duró 40 años dando vueltas por el desierto que terrible ha de ser vivir 40 años en el desierto eso en sí mismo es un milagro ¿quién vive 40 años en el desierto? pero Dios lo sustentaba queriendo que su pueblo reaccionara porque el Señor quería bendecirlos pero ellos nunca se dieron cuenta que vivían esa situación extrema por causa de su propio pecado por su rebelión su insatisfacción su murmuración ellos no podían aceptar el hecho de que ellos mismos se habían acarreado los problemas que estaban viviendo no entonces fue que culparon a Moisés por la situación por la que ellos estaban pasando y casi siempre nuestros problemas si los observamos bien son el resultado de nuestra desobediencia ¿si o no? generalmente es por eso cuando hay queje y rebelión en nosotros es muy fácil echarle la culpa a los demás es muy fácil ver las faltas en los demás no podemos culpar a otros hermanos por nuestros mismos pecados y mucho menos culpar a Dios yo no puedo culparlos a ustedes si desobedezco al Señor pues es que ellos Señor no, no, no dice Dios no déjalos a ellos tú ¿por qué no hiciste lo que te dije? pero ustedes tampoco pueden hacerlo no, pues es que el pastor no, no, no déjalo a él tú ¿están entendiendo? tenemos que que acomodar todo tal y como es hasta que nos enfrentemos a la realidad de nuestra conducta no habrá paz no habrá crecimiento espiritual en nuestra vida en el momento en que surge la queja la murmuración la rebelión en ese momento comenzaste a vagar en el desierto comenzaste a dar vueltas alrededor sin llegar a ningún lado y así te puedes pasar 20 años tratando de encontrar el propósito de Dios en tu vida queriéndolo servir queriendo hacer algo y siempre estás insatisfecho y vienes a las reuniones y nomás estás buscando ¿y eso es qué? ¿eso es qué? eso es del diablo y ese balconcito ridículo yo no sé de qué al pastor se le hubiera ocurrido una vez estaba un estandarte de esos hay uno de un león ¿lo han visto? bueno hasta el estandarte estaba el leoncito porque lo hicieron medio visquito así está hasta medio entonces miren nomás ¿qué es eso? y se fue a quejar haciendo un escándalo una señora no ya me voy de aquí fíjate nomás no pues olvídate y luego algunos tocan la silla así otro chicle otro no, no, no es que de plano en esta iglesia nada funciona y tú dices balcón chicle estandarte ve lo que te fijas o sea todo eso que está evidenciando ¿cómo está tu corazón? porque a todo a todo le pones un pero nada te gusta miren hay un joven aquí hay un montón de jóvenes aquí pero hay un un adolescente y como esos gracias a Dios hay un buen número pero este joven ahorita ronda en los 20 años más o menos cuando él tenía como 19 años él una vez platicando decía pastor dice usted me presentó al señor porque sus padres tienen como 20 años aquí en casa de oración 21 tal vez y dice yo tengo la foto cuando usted me presentó y cuando oraron por mí y dice mire pastor ¿por qué le digo esto? yo aquí nací yo empecé a crecer y me llevaban al cunero empecé a tomar al primer añito dos, tres años con párvulos las clases de la Biblia yo conozco a todos los maestros llegué a los 10 años 12 años entró mi adolescencia y yo siempre he venido me gusta Dios yo sirvo al señor tengo un corazón para el señor amo a Dios llegaron los 16 los 17 los 18 y dice bueno ya a esa edad estoy a punto de terminar mi carrera dice voy muy avanzado dice yo ya tengo conciencia de las cosas entonces le voy a decir algo pastor tuve una plática con mis padres y estábamos comiendo entonces hubo un momento en que dije ¿puedo puedo decir algo? miren con todo respeto les voy a decir algo papá y mamá y sus hermanos ahí había uno que otro familiar dice desde que tengo uso de razón comemos vamos al mar a donde vamos papá mamá siempre toda la vida se han pasado criticando a todo mundo y si yo me siento muy avergonzado yo no oigo otra cosa mamá disculpa mira no quiero herirte te lo digo bien de buena actitud con respeto pero de todo mundo te quedas a todo mundo criticas desde el pastor hasta doña Lupe no ahí yo le metí pobre doña Lupe ya van dos veces y allá pero ya está preparando las hamburguesas para cuando salgan dice papá dice tú te la has pasado queje y queje y queje y yo no los he visto que ustedes den fruto no les he visto servir a Dios por gracia de Dios tengo mi corazón bien puesto pero ustedes pueden ser piedra de tropiezo para mi y les dijo con todo respeto yo quiero ser de otra generación yo no quiero ser como ustedes te imaginas eso estaba así su mamá le dije tus papás pues mi mamá estaba es que es la más criticona y estaba así y de cuando acá las patos le tiran a las escopetas no no mamá no no te lo digo en buena onda te lo estoy diciendo bien yo no quiero ser como ustedes discúlpenme yo quiero ser parte de una nueva generación por eso el grupo de jóvenes se llama nueva generación por eso porque hay un saben que los israelitas que murieron en el desierto los que entraron a la tierra prometida era otra generación yo no sé yo cada vez que platico con pastores y esto es muy común siempre estoy en contacto con pastores y siempre me preguntan o sale a la plática oye en tu congregación también se da que los que tienen más tiempo son los más tiesos si entienden eso no son los más quejumbrosos no les parece nada de todos se quejan le echan uno en cara a todo le digo pues pues si mi iglesia es igual a la tuya hay rasgos de eso donde quiera se da ¿por qué? porque nunca entendieron que Dios quería formarlos ¿entienden? y que él permitía situaciones que a veces nos usaba a nosotros para disciplinarlos para llamarles la atención para encauzarlos y ahora nos odian ahora están echándonos la culpa a nosotros de su condición en la que están una vez uno me dijo me voy a Estados Unidos ah pues que te vaya bien hermano porque tú y me hizo así porque tú ay yo como Moisés dije señor me quiere apedrear me hace porque tú y me hace así porque tú dice obstaculizas mi ministerio fíjate nomás ya que dices ya nomás te quedas así ¿no? pero saben que es lo que ha mantenido por ejemplo en mi caso yo confío en que los demás pastores están también sanitos en el corazón ¿saben que es lo que ha mantenido la sanidad? orar para guardar el corazón porque miren como se desenlaza la historia números 26 y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo o sea Dios le empieza a dar dirección a Moisés porque él fue y se refugió con Dios y le da dirección ¿qué hago con este pueblo? y le da dirección diciendo versículo 8 toma la vara otra vez la vara ¿ah? y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y hablada la peña subraya hablada a la peña ¿qué le dijo la primera vez que se revelaron y monoraron contra Moisés? golpea la peña ¿quién es la peña? Cristo y ahora una vez que Cristo fue sacrificado una sola vez para siempre ya no la golpees ahora háblale háblale hablada a la peña a vista de ellos y ella dará su agua dará su bendición y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó o sea todo va bien ahí está haciendo lo correcto de la manera correcta hasta ahí entonces le dice Aarón bueno júntate toda la congre y los llama y están todos reunidos y Moisés ahí con la vara pero yo me lo imagino así como agarrándola así y así mirándolos hay un dicho que la gente usa que dice que tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe el cántaro o sea llegó un momento en que ese hombre manso le llenaron el zapato de piedritas ahí se ve la fragilidad del ser humano que a pesar de ser un hombre fiel en toda su casa en esta historia él perdió el control de sus emociones ¿entienden? y tampoco quedó él no quedó impune ¿eh? vean que historia entonces toma la vara llama a la congregación y les dice les dijo oíd ahora rebeldes en las Biblias aparece con signos así de admiración ¿sí? así está en su Biblia oíd ahora rebeldes o sea es una afirmación bastante agresiva ¿eh? no es que déjame decirle algo ¿eh? a veces dan ganas no yo les soy sincero ¿cómo esconder eso? a veces dan ganas de bueno hay un hermano que cría ovejitas ya les he platicado esta que cría ovejitas de adeveras tiene un criadero y a veces pues vamos a una comida para los pastores y convivir entonces dice no pues yo pongo las los tengo ahí borreguitos tengo ovejitas yo pongo dos ovejas entonces pues ya este las prepara pero cuando la están preparando dice este si fuera esta la hermana fulana de tal no es que a veces dan ganas de cortarles la lengua no no es que de veras pero pero tiene uno que dominar si pierde hasta hay otro dicho que dice el que se enoja pierde el que se enoja pierde entonces ya que las cocina y todo que estamos ahí todos los pastores comiendo y a cual hermana nos estamos comiendo pastor ya les dije un secretito allí de los pastores no es que a veces dan ganas y Moisés Moisés estaba furioso enojado se acuerdan cuando el bajó del monte y llevaba las tablas de la ley y Dios le dijo mira a tu pueblo que están adorando un becerro entonces cuando llega Moisés y los ve dice que se enojó Moisés ¿se acuerdan? y rompió las tablas de la ley y se fue sobre de ellos fíjense que allí Dios no se enojó porque Moisés se enojó ¿por qué? porque era justificado allí el enojo ¿están entendiendo? allí era justificado el enojo porque era un celo santo por las cosas de Dios ¿cómo se les ocurre adorar un becerro? después Dios se les volvió a hacer pero Dios no le recriminó nada y no le dijo ¿por qué rompiste mis leyes? no, no, no porque allí estaba demostrado fue una reacción de un celo santo y allí Dios no se enojó ¿y por qué aquí sí? porque aquí ya estaba orando en la carne ¿entiendes? la Biblia dice Santiago que en la ira del hombre en el enojo del hombre cuando hace las cosas en eso no obra la justicia de Dios te deja así a un lado nunca se me olvida cuando el Señor me dijo que fuera a hablar con alguien por allí pues con alguien que anda dañando mucho a los cristianos con sus enseñanzas y me dijo ve y dile esto de mi parte y Dios me advirtió dice pero te advierto una cosa si te enojas y le gritas me hago un lado y te dejo solo con él o sea ¿qué me estaba diciendo? vas a ir a reprenderlo le vas a llamar la atención pero tienes que hacerlo con mansedumbre si tú pierdes el dominio yo me hago un lado porque si da coraje que enseñen todo lo que enseñan da coraje da un coraje da una ira un enojo que puede caer en la carne ¿entienden? entonces cuando fui y hablé con esta persona lo tuve que hacer con mansedumbre porque Dios me había advertido si te enojas me hago un lado y te los vas a ver luego conmigo acuérdate de Moisés ay bueno sigamos oíd ahora rebeldes os hemos de hacer salir aguas de esta peña ¿saben qué significa eso? significa para que vean que sí puedo y que yo soy el que manda aquí yo voy a hacer salir agua de la roca yo yo ya no era Dios porque él tenía que hacer un acto de fe háblale a la roca y Dios es el que honra la fe o responde a tu oración ¿entiendes? pero ahora él estaba provocando entonces dice versículo 11 entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces primero una ¡ah! y que sucedió no salió agua ¿por qué? porque el sacrificio de Cristo ya está hecho para nosotros tenemos que hablar y forzar la cosa en la carne le golpeó dos veces una segunda vez y brotaron muchas aguas el milagro sucedió pero Dios se enojó con su siervo que tremendo ¿no? ¿saben? cuando yo veo este pasaje es inevitable que vengan a mi mente todos esos que andan por ahí todos esos milagreros que le ordenan a Dios cuando yo diga tres una, dos, tres ahora más más ahora los de acá y ahí anda el Espíritu Santo para que vean que yo soy el elegido fórmense aquí todos ustedes van a ver con sus propios ojos los milagros que yo hago y hacen milagros en frente de la gente ¿se acuerdan? que Jesús dijo en Mateo capítulo 7 muchos me dirán en aquel día Señor, Señor en tu nombre hicimos muchos milagros echamos fuera demonios profetizamos en tu nombre y les diré nunca los conocí apartados de mí hacedores de maldad ¿por qué? porque se atribuyeron la gloria que le pertenece a Dios le hicieron creer a la gente que ellos eran los meros meros y esa es la actitud de Moisés quiso ganarse el respeto imponiendo esa autoridad y que vieran el poder que tenían y ¡tah, tah! y eso es lo que andan haciendo muchos el día de hoy lo que pasa es que el nombre de Jesús tiene poder en sí mismo se lo voy a ilustrar tengo una charola así una placa de policía federal pero no soy policía federal y traigo un auto Dodge de esos que usan los federales de esos de 450 caballos de fuerza y con su torreta y todo pero no soy federal pero traigo una charola entonces voy circulando allí por la carretera de Chapala una de las autopistas y veo un auto allá entonces dijo voy a revisarlo entonces yo le prendo la torreta y me bajo y el chofer se para y le enseño la placa y la persona se cuadra la gente ¿no? y te responde ¿a dónde va? y te responde ¿por qué? porque cree que eres un federal porque vio la charola aunque no soy federal y a donde quiera que yo vaya aunque no soy federal porque traigo la charola yo se la puedo enseñar a medio mundo y todos ¡ah! ¡ah! no, señor policía todo el mundo ve con respeto a un federal aunque no soy federal ¿qué es lo que lo que representa la charola? toda la fuerza del estado federal que me apoya a mí y lo que yo haga ejerciendo el oficio de policía el estado la federación me lo va a avalar pero no soy yo si no es lo que represento lo federal viene cuando me descubren que no soy federal eso es lo que les va a pasar a todos esos que dice Jesús en Mateo 7 muchos me dirán en aquel día en tu nombre en tu nombre sacaron la charola hicimos muchos milagros sanamos a enfermos profetizamos en su nombre no los conozco hacedores de maldad se quedaron con mi gloria no sé quiénes son y los va a echar por eso es que Dios no permitió que Moisés quedar así impune terminamos la lección y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creíste y sin mí o sea que él era el autor de todos los milagros ellos se los quisieron atribuir para santificarme delante de los hijos de Israel o sea para darme la gloria a mí por tanto dice no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado que hizo Moisés hermanos desobedeció a Dios ¿por qué? porque en su enojo cometió un grave error golpeó la roca y dos veces en lugar de hablarle aquí vemos a Moisés haciendo lo correcto de manera incorrecta parece duro lo que Dios le hizo a Moisés se acuerdan de Usa cuando los filisteos habían capturado el arca de Dios que simbolizaba la presencia del Señor y dice que la cargaron David la cargó y la puso en una carreta tirada por por bestias por bueyes entonces Usa era un hombre íntegro era un hombre del pueblo de Dios que iba regocijándose en la alabanza que David iba dirigiendo y dice que los bueyes tropezaban y la carreta se empezó a mover y el arca estaba parecía como que se caía entonces Usa así se llamaba este hombre Usa tocó con la mano deteniendo el arca que simbolizaba la presencia de Dios y en ese momento cayó fulminado nunca se han puesto a pensar por qué David hizo lo correcto llevar el arca pero de manera incorrecta cuál era lo correcto llevarla en los hombros los levitas así caminando en unas barras cuatro dos de un lado y dos de otro lado así es como Dios les había dicho pero David hizo lo correcto de manera incorrecta y usa cuando intenta de ayudar a Dios que no se caiga o sea todo lo que viene de la carne hermanos toda obra de la carne toda reacción de la carne Dios la rechaza todo se tiene que hacer como Dios dice nosotros nada más debemos obedecer por eso es que Moisés le dijo no vas a entrar a la tierra Moisés dura disciplina no terminamos leyendo 34 de Deuteronomio capítulo 34 porque aquí hay algo bien tremendo Moisés acepta la disciplina del Señor porque era manso o sea ese no era su estilo de vida él no era un hombre que constantemente reaccionaba enojado no 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 dice que era Dios dice que era el más manso de la tierra pero en ese momento fue tanto la crítica que le llenaron el zapato de piedritas y perdió la compostura y reaccionó en la carne y ministró en la carne que tremendo no vamos a ver a Moisés aquí Deuteronomio 34 lo tiene lo leemos y terminamos dice subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Adán todo Neftalí la tierra de Efraín de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental el Negev la llanura la vega de Jericó ciudad de las palmeras hasta Soar le dijo mira todo esto es lo que le dijo Jehová esta es la tierra que juré a Abraham a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos mas no pasarás allá versículo 5 y murió Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová y lo enterró en el valle en la tierra de Moab en frente de Bet Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy o sea Dios mismo lo enterró era Moisés pongan atención en esto de 120 años cuando murió sus ojos nunca oscurecieron ni perdió su vigor tú dirás que duro es Dios no 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 lo que debemos de ver es que esta es la muestra de como Dios trata con la desobediencia sea María sea Aarón sea Moisés el que sea ¿entienden la lección? termino con con esto hace años ya bastantes yo vi una película precisamente de este pasaje de Moisés cuando narra esta historia bíblica en la película pues ustedes saben a veces es más descriptivo el asunto y ahí se ve cuando él sube a la montaña 120 años pero pero dice que estaba con todo su vigor con fuerza con toda la fuerza toda la claridad en su pleno juicio y va subiendo a ese monte entonces se oye una voz en la película y Moisés está llorando con su barba blanca así su pelo blanco y su vara a un lado y Moisés está mirando la tierra hacia los lejos y ve los pájaros volar y se ven los ríos y se oye una voz dice Moisés y le dice eso esta es la tierra que yo juré a tus padres que la daría pero Moisés hiciste algo que me quisiste robar la gloria te atribuiste algo que no te pertenece no puedo permitir absolutamente a nadie lo que a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios los bendito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.